Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas en quienes habitan nuestra patria. Un anillo para gobernarlos a todos. Así reza la inscripción del anillo de Sauron, del señor de los anillos. Nada más a propósito para comentar el carnaval de banderas que acompañó el discurso del presidente Boric el viernes último en la plaza de la Constitución. Porque si se fijan, esa tarde fueron cientos sino miles las banderas que ondearon celebrando al nuevo presidente de la república. ¿Y qué con esto se preguntarán? Lo que llama la atención es la ausencia de la bandera chilena y en su reemplazo la profusión de banderas asociadas a causas. Así con la bandera morada y la causa del extremo feminismo, con la bandera del arco iris y la radicalización del movimiento LGTB, con la bandera mapuche y la causa de un indigenismo extremo. Y así con la bandera del partido comunista y la causa comunista, que es por definición extrema. Este paisaje de banderas en ese acto resulta muy significativo. Da cuenta de la composición de una parte importante de la base electoral del nuevo gobierno. O mejor deberíamos decir, de la descomposición. Con esto queremos decir que lo que parece un apoyo uniforme es en realidad una base fragmentada en múltiples causas donde cada una absorbe completamente el interés político de sus adherentes. No hay un bien común entre ellos. Lo único que las mantiene unidas es el propósito de reemplazar lo que existe. Comparten una orientación común contra el orden de las cosas. Sin embargo, a la hora de construir, las diferencias se harán notar y el gobierno será extremadamente difícil. Lo que vimos ese viernes en la Plaza de la Constitución es un ejemplo plástico de la llamada política identitaria. Es decir, una política al servicio de causas parciales caracterizadas por un rasgo que las identifica. El género, la etnia, la orientación sexual, el odio al patriarcado. Esta política cae inevitablemente en una paradoja. Al exacerbar ese rasgo que identifica al grupo y su política, abre anchos fosos que lo separan de los demás, convirtiendo al otro no ya en un extraño, sino en un enemigo. O sea, que la proyección política de esa identidad resquebraja la unidad de la sociedad nacional, la de Chile en este caso. Y por eso no debe extrañarnos que allí donde abundaron las banderas LGTB, feministas, mapuches y comunistas, no haya habido apenas una que otra bandera chilena. Porque la política identitaria, que, repitámoslo, está en la base del electorado duro del presidente Boric, prefiere el bien de su causa al bien de Chile.